Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Mónica Pimentel. Soy licenciada de counseling aquí en Dallas para la oficina de Therapy Works. Somos una oficina bilingüe y atendemos a niños, adolescentes, adultos y parejas con diferentes problemáticas y diferentes necesidades de procesar el estado de salud mental. Tenemos hoy aquí con nosotros a una persona muy especial. Su nombre es Hannah. Voy a dejar que ella haga la presentación de quién es para que nos platique. Ella tiene un blog y también tiene un Instagram en donde a mí me llamó muchísimo la atención porque ella escogió una manera muy artística de cómo expresar lo que ella está viviendo y cómo quiere hacerles llegar este mensaje. Así es que les presento a Hannah y la primera pregunta para presentarla, por supuesto, es Hannah, nos quieres platicar quién eres tú, qué edad tienes, dónde estudias, dónde vives. Me llamo Johanna Márquez, pero me dicen Hannah. Vivo en Querétaro, estudio en La Salle. ¿Qué edad tienes, Hannah? Tengo 14, 14 años. Ok. Perdón, ¿y en qué año vas? Voy en tercero de secundaria. Ok, en tercero de secundaria. Ok, muy bien, Hannah, gracias. Bueno, primero que nada, como sabes, aquí en Therapy Works, como te platiqué, este es el mes que hablamos de la salud mental en cuanto a desórdenes alimenticios. Y me llamó la atención que tu blog con tus poesías y lo que has escrito tienen este tema y es un tema muy importante, mucho para jovencitas de tu edad y a veces hasta más jóvenes que empiezan desde muy temprano a preocuparte con este tema. Entonces, ¿cómo te contactaste tú con este tema, Hannah? ¿Con el de la bulimia? Pues, realmente empecé cuando tenía 11 años y fue como un juego, empezó como un juego por, pues, no sé, experimentar qué se sentía, no traer la comida ahí en el estómago, pero sí saborearla, como... Ok, entonces, desde los 11 años, digamos, este tema te ha acompañado. Ok, ¿y cómo decidiste, Hannah, hacer los podcasts? Pues, la verdad, siempre he escrito y mi mamá me decía como súbelo, compártelo y así estuvo como dos años y la verdad fue para darle gusto, fue como, ay, ya lo subo para que ya me dejes en paz. Pero después como que encontré, lo encontré terapéutico, lo encontré que me ayudaba mucho y pues nada más lo hacía por diversión o por diversión. Bueno, pues, qué bueno que tu mamá te convenció, Hannah, porque una de las maneras más terapéuticas de salir adelante es escuchar a otras personas que están viviendo lo que nosotros vivimos y no sentirnos que estamos aislados o que a nadie le está pasando esto. En psicología esto se llama normalizar una situación y los humanos cuando normalizamos algo que tenemos, pues, nos sentimos un poco más apoyados y nos sentimos un poco más acompañados. Y esto, como te digo, es muy, es muy terapéutico. Ok, antes de que nos vayamos, nos vas a platicar cómo accesar tus podcasts, pero antes, vamos ahorita un poquito a adentrarnos a tu historia personal y comparte lo que tú consideres que estás cómoda para compartir. No nos tienes que compartir cosas que son demasiado personales, lo entendemos muy bien. Pero, ¿qué te ayuda a ti, Hannah, cuando sientes esta ansiedad o este descontrol o más bien estas ganas de tener control sobre lo que comes y cómo te afecta? ¿Qué haces tú? ¿Tienes alguna manera ya identificada? Sí, además de escribir, que me ayuda mucho, pues, no sé, hacer ejercicio como que me distrae de todo y, no sé, es muy liberador para mí hacer ejercicio cuando estoy así como muy ansiosa y como que dije, comí tal cosa, entonces tengo que vomitar. Digo, en vez de vomitar, voy a hacer ejercicio. Ok, entonces, eso es a nivel así como de tu cuerpo, ¿no? O sea, hacer algo físico. Pero, ¿has identificado algo más a nivel de tus pensamientos? ¿Qué piensas? ¿Algo positivo que has identificado pensar? Pues, tal vez, como decir, ok, comí esto. O sea, me voy a torturar por haber comido esto, me gustó lo que comí y me gustó. Entonces, ¿para qué torturarme? ¿Para qué enojarme conmigo? Porque después de todo es un enojo contigo. Ajá, ajá. Sí, sí. Y lo vives a veces también un poquito como decepción de ti misma, ¿verdad? Sí, culpa. Ajá. Sin ver todas las cosas o como que eso nos ciega un poquito de ver todos tus valores, todo, por todo lo que es valiosa como persona, como hija, como hermana, como amiga, todos esos valores que tienes que no tienen nada que ver, ¿verdad? Con la comida y a lo mejor un poquito como nos vemos. Muy bien, Ana. Ok, y este, ¿te gustaría pasarle un mensaje o decir un mensaje así muy personal a una persona que pudiera estar viéndonos ahorita en este video grabado y que está pasando por la peor parte de esto? Pues, lo que a mí me hubiera gustado es, no me gustaba que me dijeran te entiendo porque realmente no entendían. Entonces, solamente que, que no están solos, que sí se puede salir adelante, si tú de verdad quieres, puedes salir adelante y no es imposible. Ajá, claro. Ok. Entonces, ese apoyo en lugar así de, de aún te entiendo o esto va a pasar o todo va a estar bien, que a lo mejor son palabras con las que no recibes mucho consuelo, ¿verdad? Eh, animar a estas personas a, a seguir adelante, aunque se vuelvan a tropezar y aunque se vuelvan a tropezar. Ajá. Ajá. Ese es un muy buen mensaje. Sí, pues, obviamente se van, sí, porque también cuando te, lo minimizan, es, es como, oh, pero también cuando lo hacen muy grande, es como, pues, no lo haces para llamar la atención. Entonces, no te gusta que lo hagan un boom. Ajá, ok. O sea, no sacarlo de proporción, ¿verdad? Ni hacerlo que no vale la pena, ni hacerlo como, este es el fin del mundo. Ajá. Exacto. Ok. Ok, Hanna. Y, bueno, eh, ¿te gustaría escribir de algún otro tema, aparte de este tema de los desórdenes alimenticios, de la bulimia? ¿Hay algún otro tema que te llame la atención? Pues, sí, la verdad sí es. Tengo muchos escritos y a veces leo los que ya tengo desde hace tiempo y, pues, no sé, también es de ansiedad, sentirse solo, pero más es como, lo escribo cuando lo siento y como es tan constante lo de la bulimia, pues, siempre estoy escribiendo de bulimia. Ok. Ok. Y de cómo te hace sentir. Ok, pero yo creo que he visto tus temas y lo que has puesto de este tema, yo te, yo te animaría a que escribieras de otros temas, porque creo que lo haces con palabras muy claras y lo haces palabras que las personas de tu edad lo van a entender y se pueden relacionar y se pueden identificar. Eso es muy valioso, Hanna. Ok. Ok. Y, bueno, para cerrar. Sí, de hecho, escribí uno. Ah, escribí uno que se llama pertenecer y, pues, fue de una situación, pues, exactamente de pertenecer, porque si no quiero nada más es. Ok, ok. Ok. O sea, pertenecer a un grupo, pertenecer a, ¿a qué? Ajá, pertenecer a un grupo, un grupo de amigos y, sí. Sí. Y es que, Hanna, a tu edad ese pertenecer es muy importante. O sea, es importante mantenernos como individualidad, pero lo que sucede en tu edad es natural que quieras estar con gente de tu edad, haciendo lo que hace la gente de tu edad y no estar así como, así súper apartado. Más adelante la vida te va a dar muchas, muchas, ¿cómo te diré? Muchas habilidades para decir, ok, si yo estoy acá no pasa nada, pero ahorita es natural de tu edad que quieras estar en un grupo, gente de tu edad, que te identifiques. Muy bien. Bueno, y para, para, este, concluir nuestra, nuestra entrevista hoy, nada más tengo una pregunta que me la puedes contestar con el tinte que tú quieras, porque esa, se trata de las conexiones humanas. Y yo siento que una parte de la salud mental, y hablando de pertenecer precisamente, son las conexiones humanas. Los humanos no estamos creados para ser islas, somos seres de conexión. Entonces, dime, platícame, ¿quién es, quién tú sientes que es tu apoyo? ¿Qué conexión humana te hace vibrar? ¿Qué, dónde sientes que, que te llama tu corazón cuando hablamos de conexiones humanas, Hanna? Pues, mi familia. Ningún amigo, no, porque, no. En ese aspecto sí me siento muy, de los amigos y esas cosas, entonces siento que mi familia siempre me ha apoyado mucho. Ok, ok. Principalmente la familia es la que está, está ahí por ti, está aceptándote. ¿Cómo eres? Ok. Muy bien, Hanna, pues, este, gracias por este tiempo, gracias por participar en nuestra plataforma. ¿Cómo, cómo pueden escuchar tu podcast? ¿Cómo les recomiendas? Pues, estoy en Spotify, en Spotify, estoy como, se llama Mi Alma en Palabras, y pues no he estado publicando recientemente porque acabo de entrar a la escuela, entonces tengo muchas tareas, pero procuro, procuro. Y pues, mi Instagram es, espera, es que cambié el nombre de mi Instagram, entonces creo que ahora es, espera, perdón, creo que es Hanna, H-A-N-A, guión bajo, espera. ¿M, M, 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 Q, Zeta? No. Es, aquí les pedo. Hanna, punto, guión bajo, punto, cat. Así. Ok. ¿Cat, cat, 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 cat? Sí. Ok. Como sea, siempre en tus podcasts das tu dirección, ¿no? Das tu handle. Sí, siempre. Ok, perfecto. Bueno, pues yo te voy a animar muchísimo, Hanna, a que sigas escribiendo y que sigas poniendo podcast, porque sé que vas a tener seguidores y la verdad yo admiro tu trabajo, admiro que te des tiempo para poner esto en papel o en, bueno, no sé si escribes en papel, a lo mejor escribes en la computadora o en tu teléfono, pero en palabras, más que nada. Gracias, Hanna, por tu tiempo. Nos vemos. Muchas gracias. No, gracias a ti.